Esta torre es solo mía Mientras tanto Mis niños se mueran Deténganse en nombre De los reinos Oh no cañoncito Yo lo derribare Minero marcadme Quiero ser El rey más perrón Cuidado hermana Ese leñador es un loquillo Estilo de Juxux Vala de Juxux ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Flash! Toda de la diversión Mientras tanto ¡Flash! ¿Cómo es? ¡Flash! 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 Mientras tanto... Mientras tanto... Llevaré esta bomba como dé lugar. ¡Chicos! ¡Veo al mago en fronteo! ¡Párenme! ¡Mírame, rey esqueleto! ¡Bomba marca ACME! ¡Pla, plá, plá! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Títenle mis arcos! ¡Agarrenche goles a goles! ¡Dios! ¡Mira, es la reina! ¡Ja, ja! ¡Estoy fuera de tu alcance! ¡Oh! ¡Quédate detrás, princesa! ¡Esto es por las cerqueras! ¡Pla, shh! ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¡Aaah! ¡Cárrenme a esas hermitas! ¡Quédate la capucha! ¡Cárrenme! ¡Aquí no nos alcanza! ¿Pero qué? ¡Son ustedes! ¡Pla, shh! ¡Pla! ¡Toma, shh! ¡Toma, shh! ¡Oh, shh! ¡Dime dónde estáis! ¡Pla, shh! ¡Minero! ¡Marca ACME! ¡Nada me parara! ¡Pla, shh! ¡Pla, shh! ¡Pla, shh! ¡Pla, shh! ¡415 de vida! ¡Wui, bu, bu! ¡Cañón! ¡Marca ACME! ¡Vamos, hermano, estilo de Jukzu! ¡Jukzu, bola de Jukzu! ¡Plaaa! ¡Ya casi llegué! ¡Me muéreme! ¡Me muéreme! ¡Oh, no! ¡Final de la partida! ¡Lo siento mucho, caballero! ¡Oye, espera! ¡Tengo que cargar mi habilidad! ¡Oye, déjole, hermano, limpia! ¡Les mostraré mi nueva técnica secreta! ¡Velocidad última de Jukzu! ¡Oh, no! ¡Están derrotados! ¡Mientras tanto! ¡Miren! ¡Llegó la venganza! ¡Ah, te dice que ibas a ganar! ¡Arqueras! ¡Proteged la valleta! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pint, pint, 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 pint! ¡Ya presiento que viene al clavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Le llevamos una bombita! ¡Es que lo de Jukzu, Jukzu! ¡Bola de Jukzu! ¡Plaaa! ¡Ay, me voy todo el mundo! ¡Ay, me voy todo el mundo! ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Ay, espérame! ¡Pap, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Última torre está que me enferfe! ¡Es la paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, dragón! ¡Dicen que ocurra distraerte de nuevo! ¡Ah! ¡Alto! ¡Decenla hacia allí! ¡Ya! Conexión inestable ¡Eh! ¡No podía moverme! ¡No! ¡Eh! ¡Distrenad, muerda! ¡Quiero buscar de nuevo! ¡Plaaaash! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Aquí va uno! ¡Aquí va uno! ¡Corre, hermana! ¡Plaaaash! ¡Let's go! ¡Wight, wight! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No, princesa! ¡Oh! ¡Plaaa! ¡Flash! ¡Que no se sienten! ¡Alejate! ¡Toma esto! Mientras tanto... ¡Vamos, chicos! ¡Hasta ya se despliegue! ¡Ah, no! ¡Es hora de brillar! ¡Flash! Nuevo sistema recolector destructivo marca ACME. ¡Sí! Sistema listo para el ataque. Mientras tanto... ...corril de esqueletos marca ACME. ¡Sí! 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 ¡Hoy ganaremos una fortuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Esqueleto! ¡Chao! ¡Ah! ¡Flash! 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 ¡Hola, arquerita! ¡Ah! ¡Vamos, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gira tu trasero de mi cara! ¡Flash! ¡Flash! ¡El gigante! ¡Ah! ¡Festro pasaje! ¡Molejo! ¡Ja, ja! ¡Coy el compañero Durantú! ¡Ja, ja! ¡Cidad última de mi Yuxu! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Yo no lo traigo! ¡Me saqué! ¡Ja! ¡Ja! ¡Derríbenlo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Sayo, sapi, sapi! Mientras tanto... ¡Voy a destruirte! ¡Escena de Jutsu, Jutsu, bala de Jutsu! ¡Plaaa! ¡Dejen a mi rey! ¡Cuidemos la torre! Mientras tanto... ¡Ay! ¡Ya casi perdimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Defendamos! ¡Corgando! ¡Estilo de Jutsu, Jutsu, bola de Jutsu! ¡Estilo de Jutsu, Jutsu, bola de Jutsu! ¡Nuevo sistema! ¡Espera a que lo ataquen! ¡Es ahora o nunca! ¡Flechos predictivas! ¡Marca Agbe! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeeh! ¡Espera, pues yo también voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Yo también lleno! ¡No puedo! ¡No puedo! estilo de jocsul, jocsul, bola de jocsul no pasaras de aquí y no ¡FLAASH! ¡FLASH! ¡Laaaa! ¡Toma esto! ¡Vamos, esqueletos! ¡Vamos, esqueletos! ¡Salga! ¡Ay, ay! ¡Salga! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Decante, rey, esqueleto! ¡Estilo de Juxuxux! ¡Bala de Juxuxux! ¡FLASH! ¡FBRUK! ¡gruplACK! ¡PUBAK! ¡PUBAAa! ¡PUBAK! ¡PUBAK! ¡Ahí va Draco, ¡DR governo! ¡Un depокino! ¡Da de laонь! ¡¡HELA, Me FUERA OFA! ¡CAheim. ¡EsuChelton! ¡Ya mismo derribaré esa torre! ¿Helí hin vriana a la noche a la noche a la noche a la noche? ¿Mientras tanto? ¡Si! ¡Tu puedes, dragona! ¡DuFRA! ¡FLASH! Blat blat ¡Hola, Regisqueles! ¡Es una de Juxux! ¡Es una de Juxux! ¡Es una de Juxux! ¡Flechas marca Agne! ¡Tornado marca Agne! ¡Flecha! ¡Reflejo no Juxux! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Aquí llego yo! ¡Quítate! ¡Aquí llego yo! 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 ¡Este es Juxux, Juxux! ¡Vola de Juxux! ¡Aquí llego yo! ¡Ya verán, es Loli! ¡Aquí llego yo! ¡Cuidado! ¡Hay un cañón ahí! ¡Sí! ¡Gracias más suerte, chicos! ¡Adiós! ¡Te crees muy lindo! ¡Toma! ¡Aléjate de mi barco! ¡Bien! ¡Otra vuelta! ¡Más! ¡Bien! 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 ¡Fightable! ¡Vamos, Mega! ¡Fightable! ¡Mientras tanto, el otro lado! ¡Let's go! ¡Magic! ¡Flash! ¡No te preocupes, cañoncito! ¡Derribaremos esa torre! ¡Velocidad última de Ninyaku! ¡Bien! ¡Dobr price! ¡Assistido! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Splash! ¡Splash! ¡Bien! ¡Así! ¡Pazo el globo! ¡Ya! ¡Su! ¡Va! ¡Ey! ¡Bien! ¡Qué nomás! ¡Vamos a la victoria! ¡Lobo, marca ACME! ¡Sébate, Loco! ¡Aquí los espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, aquí, aquí está! ¡Ya, ja! ¡Pira, vamos a la torre! ¡Flish! ¿Cómo es? ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Uy! ¡Mientras tanto! ¡Me ganaré muchos panqueitas! ¡Bla, pin! ¡Bla, pin! ¡Ja, ja, ja! ¡ay, oye que paso! ¡Dónde fue! ¡Yo lo juro! El amigo que te está pasando ¡Ahora! ¡Las guild! ¡FASTRIX! ¡Vamos! ¡Cinos de Uokstrox super Zhang! ¡Flash! ¡Flash! ¿Mientras tanto? Si tan solo no me vieron nerf statue